qué tal amigos les tenemos muy buenas noticias y es que en este cierre de año tu canal opiniones con corea te regala una camiseta del goleador hondureño el choco lozano que debes hacer pues es muy fácil solo debes darle like a este vídeo dejarnos tu comentario y suscribirte y así de fácil estarás participando sin más preámbulo comencemos qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea el futuro del jugador panameño newton williams sigue incierto luego de que sus planes de marcharse a europa estén estancados debido a que el club deportivo del este tiene más intenciones de venderlo al celaya fc equipo de la segunda división de méxico por tal razón el jugador se expresó molesto y dolido porque su deseo más grande es irse a europa sin embargo la oferta que hace el sheriff no convence al club panameño el cual es dueño de su ficha en ese sentido el presidente del club juan pablo serrano reveló que han llegado más ofertas por el panameño una de ellas es de un equipo de segunda división de portugal y de un equipo de primera de ecuador el directivo respecto al sheriff tiras paul el equipo al que quiere irse newton indicó que han pedido que se quede por escrito que el equipo inscriba al canalero para que éste pueda jugar en la europa league asimismo dijo que de momento se mantienen en conversaciones sobre la alternativa de irse a portugal el atractivo pasa por la buena vitrina europea que puede representar en el caso de ecuador las conversaciones hasta ahora apuntan a que el club el cual jugaría copa sudamericana desea a newton para que juegue de manera inmediata en el equipo por el momento no hay nada cerrado aún pero las ofertas por el delantero y ex del palmeiras siguen en negociaciones el club ya dejó en claro que no le interesan los deseos del jugador que su objetivo es obtener mucha plata en el traspaso de la joven promesa canalera por lo que se ha complicado el futuro al jugador ya que según indicó el mismo presidente del club el equipo mexicano ha hecho una jugosa oferta sin embargo ese no es el destino que quiere de newton por lo que de momento todo está en el aire y bueno amigos esto fue todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse a mi canal para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región